Hola cocineros, hoy vamos a preparar salsa romesco. La salsa romesco es típica de la zona costera de Tarragona. Se utiliza para preparar fundamentalmente platos de pescado, pero también se ha utilizado para lo que son parrilladas de verduras y las típicas calzotadas que, desde luego, sin su salsa romesco no serían lo mismo. Vamos a ver los ingredientes y paso a paso cómo prepararla. Utilizaremos tomate lo más maduro posible, una rodaja de pan, almendras crudas que tostaremos, ajo, ñoras o también conocido como pimiento choriceros, que es un pimiento rojo seco, un poquito de vinagre, puede ser blanco o puede ser tinto, como queráis, aceite de oliva virgen y sal. Vamos a ver paso a paso cómo prepararlo. El tomate lo lavamos bien, le quitamos el pedúnculo verde y aquí lo ponemos boca abajo y vamos a hacerle un corte en forma de cruz para que después nos resulte más fácil pelarlo, una vez que esté asado. Y junto con el tomate vamos a poner media cabeza de ajos para que se asentan bien. Le pondremos un poquito de aceite por encima y lo llevaremos al horno para que se ase. Para tostar las almendras y el pan en una sartén vamos a poner un poquito de aceite y desde frío vamos a añadir las almendras y el pan. Lo vamos a dejar que se vaya calientando y se vaya entostando poquito a poco. Para preparar las ñoras vamos a abrirlas para vaciarlas de semillas porque si las escaldamos con las semillas dentro luego sacarle la carne realmente es complicado. Sin embargo así, fijaros que salen solas. Las almendras hay que tener cuidado que no se quemen. Lo que queremos es que se tuesten, no que se quemen. Tendremos que darle vueltas y no ponerlas con el fuego muy fuerte. Y una vez que veamos que han cogido el color tostado las podemos retirar y reservarlas. Las ñoras las pondremos para que se escalden y se reblandezca bien la carne de dentro que es lo que vamos a utilizar. Con el agua bien caliente las tenemos ahí un ratillo hasta que veamos que ya se han hidratado. Cuando el pan ya lo tengamos tostado también lo retiramos y lo reservamos. Ahora que ya tenemos las ñoras bien hidratadas vamos a sacarlas del agua y dejaremos que se enfríen para sacarles toda la pulpa. Bien, y ahora que tenemos ya todos los ingredientes preparados vamos a ir poniéndolos en el vaso de la batidora para batirlo todo después. Ponemos las almendras tostadas el pan que trocearemos un poquito para facilitarle el trabajo a la batidora. Pondremos medio diente de ajo un poquito de sal luego si hace falta más ya rectificaremos el vinagre los ajos asados a los que le quitaremos la parte de atrás que estará dura y por supuesto pelaremos y la pulpa de las ñoras que vamos a sacar simplemente así. Por último nos falta el tomate que lo pondremos en un plato hondo porque va a soltar mucho jugo y para no perderlo lo hacemos de esta manera. Le quitamos la piel que veis que sale bastante fácil y por la parte de aquí le quitamos el corazón y ahora ya troceamos un poquito y lo ponemos en el vaso de la batidora y esta pulpa que nos ha quedado con este caldito lo ponemos también en la batidora y ahora ya solamente nos queda batir y con esto ya tenemos terminada nuestra salsa únicamente nos falta ponerla en el bol y utilizarla con lo que más nos apetezca. En este caso se ven unas motitas negras que son del pan tostado y de las almendras que se nos han tostado quizás demasiado. Mientras no se hayan quemado o que le den sabor amargo tampoco pasa nada pero si queréis que os quede más limpia la salsa pues procurad que no se quemen las almendras. Y con esto listo que aprovechen. ¡Gracias!